bueno pues hola a todos soy enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de monster legends y bueno como veis tengo la torre enidad petadísima tengo un vada magma por ahí eclosionando también tengo un nissan bodyguard y bueno pues estos dos que he estado eclosionándolos porque me salen chiquitines pero bueno se van a quedar ahí un poco parados ya veis que tengo a kamala activada y es que mi intención es irlas subiendo de rango pues para cuando otra vez pongan cruces vip y más pues tener la lista para hacer lo que tiene que hacer y bueno dicho todo esto yo sigo creando más hábitats legendarios voy a ir llenando lo poco a poco también estoy haciendo algunos potenciadores poquito a poco también con paciencia para ir terminando todo lo que es de construir porque ya lo último que nos quedaría por un gradear en cuanto a edificios y demás sería un monster lab que le falta un un grade concretamente y que bueno pues con este un grade vale un momento que tengo esto la voz a tope y voy a volver loquísimo venga a ver y con esto pues prácticamente los edificios ya estarían terminados no tengo nada para crear hombre que mal que mal bueno ahora conseguiremos y bueno hoy tenemos evento de de runas de señores de las runas así que supongo que habrá mandorra de runas también pero bueno antes quería deciros que gracias a todos los que me habéis donado células de igursus ya lo ya puedo crearlo me falta el pasado de las 80 creo que tengo 82 si no me equivoco a ver un poquitito a ver si lo puedo ver aquí estamos cámara 82 así que ya puedo crearlo perfecto no hay problema y bueno pues ya como iba comentando en los vídeos anteriores pues no lo no voy a pedir porque no voy a pedir porque pues no lo sé por qué no lo sé por qué pero sí que podría haber pedido de blog pero bueno en principio me he decantado por llamada a ver si hay alguien que pues se lo ve difícil hacerlo y pues es buena gente y me dona a las células hasta que yo llegue a 80 es mucho pedir ya lo sé pero bueno yo lo intento y luego pues estos ya sabéis que no porque otra voz puede salir por cruce alguna vez no le tengo mucho apego tampoco a una mala le añadiríamos 14 elementium y lo podríamos ungradear así a bote pronto madame magma ya lo habéis visto que estoy sacando y fire store pues lo mismo si me salen más células y demás pues podríamos ungradearlo pero bueno ya sabéis que hago ya sé por qué no pide de blog no pido de blog porque realmente lo que estoy pidiendo son monstruos que no tengo para ir completando colecciones vale ya veis que a partir de llamada pues 50 50 50 50 50 todos estos pues la mayoría son complicados de conseguir porque la gente los quiere pero bueno lo intentaremos y bueno después de toda esta chachara no vamos a dónde a dónde nos vamos nos vamos al cofre diario a ver si se porta hoy un poquito más decente por cierto que no vi no he comprobado si las células de babayaga que me salieron 15 y petó el juego si me las ha otorgado al final o no tendré que mirarlo un segundito que lo miro enseguida hombre pues otra vez una caquita de estas que no me interesa de momento nada a ver un poquitito disculpadme voy a ver lo de he dicho llamada no babayaga es babayaga a ver babayaga babayaga donde andarás debería estar por aquí con 15 células si tengo 22 eso significa que sí sí que me las dio por menos mal porque petó el juego y la verdad que digo ya está ya las he perdido pero no al final no ha sido así pero bueno perfecto tenemos mazmorra a ver un día 21 está terminada un día 21 estamos en esta en marcha y luego otra de un día 21 y la de supervivencia pues nada vamos a darle a ésta a seguir haciéndola y bueno pues ahí estamos dándole temita y bueno pues ya lo habréis visto os habréis dado cuenta hoy toca hablar también un poquito del canal ya lo sé perdonadme pero ya lo habéis visto hemos llegado a 3500 suscriptores estoy súper súper contento porque es que de verdad que estos últimos días ha sido una carrera y miraba los suscriptores y decía padre mía madre mía esta semana como estamos estamos que lo pegamos así que estoy encantadísimo son 3500 gracias que os doy a todos por suscribiros y bueno pues nada que seguimos trabajando en el canal seguimos intentando entreteneros he visto que que la nueva serie dragon quest builders pues aparte de que a mí me está encantando los tú lo estoy disfrutando muchísimo hoy hemos subido el capítulo 3 pero yo ya tengo hasta el capítulo 7 hecho y nada y estoy deseando terminar de grabar monster legends para darle otra vez fuertote se vienen cosas muy interesantes porque he hecho hay unos rediseños de la base y todo y cuando lo presente ya la veréis que se ha quedado muy bien y bueno después de todo esto pues nada deciros que vamos a seguir y vamos a seguir haciendo pues más cositas ser o blade está a punto de terminar y cuando termine pues estrenaremos seguramente serie nueva que posiblemente empiece a grabarla hoy y nada que espero que os guste mucho y que la disfrutéis como debe ser y que sigan subiendo sus suscriptores sin parar que lo que interesa porque así cuando ves que tu trabajo se premia y que la gente se suscribe y da sus likes y sus cosas y sus comentarios que piden que subas más capítulos de la serie pues eso nos encanta a todos porque claro yo cuando subo una serie y pues pasa sin pena ni gloria pues me deprimo un poquito porque aunque aunque el juego sea bueno y lo esté disfrutando pues te queda ese pica pica ahí que dices bueno pues es que no está gustando pero bueno este no es el caso me estáis pidiendo se ve que os está gustando no tiene millones de visitas pero oye eso tampoco al final tampoco es tan 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 importante con que tenga las suficientes visitas y lo estemos disfrutando todos pues a mí ya me vale y me sobra y bueno pues dicho todo esto no sé si se me ha quedado con el tintero porque acaba de pasar mi madre por aquí se ha quedado parada mirándome como estoy grabando y no me gusta me da vergüenza y le estaba diciendo vete 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 y nada y me ha desconcentrado y ya no sé si he dicho todo lo que quería decir pero bueno estas cosas pasan como siempre ya sabéis que yo cuando me pongo a grabar siempre me pasan cosas raras pero bueno en definitiva lo que iba diciendo pues estoy muy contento muy feliz de estar con vosotros muy feliz de que la cosa vaya para arriba y siempre intentando pues traer cositas nuevas sí que es verdad que alguna cosita va a desaparecer lo dejo caer así no os preocupéis no va a ser monster legends pero sí que algo va a desaparecer pues ya lo explicaré el día que desaparezca todavía falta un poquito pero lo explicaré por qué pero bueno es que los canales tienen que ir así unas cosas vienen otras se van unas tienen gustan más otras gustan menos y bueno la idea es buscar un poco el equilibrio después pues como imagináis pues todo esto como es un trabajazo pues hay que poder gestionarlo bien y juntarlo con mi vida personal sin que me entorpezca y que puede hacer y que puede hacerlo y traerlo al canal como dios manda y perdóname me acaba de entrar y pues será posible es que me va a pasar todo venga hay una rura perfecto venga seguimos a por esas dos gemitas bueno con el monete que leche va pegado venga por nosotros también vale perfecto pues tenemos toda la energía utilizada estos días me habéis preguntado que cómo es que tenías es puntos de energía que lo explicara Bueno, en los comentarios lo puse Hay un vídeo en el canal en el que lo explico claramente Cómo se hace para tenerlo Yo sé que la mayoría que me ves ya sabéis demasiado cómo es Y sabéis jugar todo mucho Y tenéis mucho nivel Pero hay gente, pues bueno, que está empezando Y eso no lo sabe Pues entonces, ese vídeo Concretamente lo explica todo muy claramente Bueno, voy a mostraros cómo vamos Uy, ¿dónde vas tú? Bueno, vamos a ver Cómo vamos en el evento Del Titán Y bueno, pues estamos en los segundos Como venimos estando desde hace Ya rato Y bueno, nos quedan estas dos misiones que son un poquito Complicadas, pero bueno, yo estoy subiendo Un monstruo común, así que voy a colaborar Por lo menos con esta un poquito En cuanto a los cruces de monstruos épicos Pues está un poco más complejo Pero bueno, ahí está la puntuación Estamos en los segundos con 5.179.000 Y bueno Los Shikafu estos Yo creo que no nos van a coger Faltan 23 horas Es decir, menos de un día Es decir, mañana a estas horas Más o menos Un poquito antes, mejor dicho Mañana a las 12 A la mañana Son las 12 ahora mismo 12.23 Pues si grabo más o menos a la misma hora Ya tendremos el premio que será Kriotan Y también Pues los 3 millones de comida Me imagino que entonces Pues lanzarán nuevo evento Pues nada Solo nos queda que esperarlo Y contento Porque nos hemos llevado Nos llevaremos un buen monstruo No nos llevamos la primera posición Pero oye Yo contento Bueno, dicho todo esto Que se me va la pinza mucho No tenemos guerra en marcha de momento Nos vamos al PvP A la lotería del PvP Como yo la llamo Y bueno, pues hemos bajado ahí Iba a decirlo 70 puntitos Correcto 70 puntitos hemos bajado A ver qué va a pasar ahí No sé, no sé, no sé A ver un momentito Porque quiero ver el equipo que tengo Defensor Equipo defensor Vale A ver Pues oye, no están mal Además me ha ido bastante bien con estos Pero bueno Vamos a ver Que sale por aquí hoy A ver si aceptamos hoy Venga, venga Vamos a actualizar Pim, pam, pum Por ahí Cabenfish no me gusta Porque si el que tiene Cabenfish Sabe jugar un poquito Todos los ataques Van a noquear o congelar Entonces Enfrentarse a Cabenfish No tiene mucho sentido Vale A no ser que tengamos un monstruo Que evite La confusión O la Perdón La congelación O el noqueo Vale Este tampoco me mola mucho Así que vamos a actualizar otra vez A ver Ya como último remedio Por si no nos queda otra Ayer creo recordar Que nos enfrentamos A este Es posible Por lo menos A un Nymestrinus De 130 Si que nos enfrentamos Y nos petó mucho Nos petó mucho Y muy duro Así que vamos a ir A por A por Timerion A ver si tenemos Más suerte aquí Pues no No porque tiene Más velocidad que yo Van a atacar primero Y Timerion Nos va a complicar La vida Mucho bastante En cuanto a Gursus Por lo que veo Le han puesto Runas de vida Para que aguante Un mogollonazo No se va a congelar Tampoco Y bueno Vamos a ver Vale De momento No podemos hacer nada Porque aquí El tonto de Timerion Pues no nos deja Vale Ha fallado la congelación En Voltaic Aunque en estos momentos Es absurdo Porque como no podemos Utilizar ataques Pues como que nos da Un poco igual Venga Vamos a ver Pim, 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 pim Venga Me acostumbro Sabéis que pasa Que me acostumbro A los ataques rápidos De la mazmorra Y luego lo encuentro Súper lentísimo Esto Venga Pues vamos a ir Dándole amor A Timerion Todo el que podamos Si Creo que es La mejor opción Más que nada Para que no nos haga La puñeta Le vamos a seguir Dando amor Y fallando Ahí estupendamente Y bueno De rebote Como le estamos pegando Fuertote Al otro Al hielo Este feo Mira que es feo De verdad Con lo único Que es el hielitos Que es muy bajete Mira como fallamos Con un Voltaic Que horror Otra vez Hemos fallado Con Voltaic Pero que me estás contando Si lo teníamos Que haber matado Lo he fallado Tres veces Pues nada Eso nos va a costar La batalla Yo creo Yo creo que si El que no haya muerto Timerion Nos va a costar La batallica Tiki 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 Venga Va dale Va Menos bailecitos Timerion Que hay prisa Hombre Que nos van a dar aquí La hora de comer Para hacer un ataque Míralo Que jolines Que es una cosa tremenda Vale A ver Krampus Está congelado Así que de momento Nothing Vale Me quita toda la energía De Voltaic Claro que si hombre Es que Eres un simpático Y a los otros dos Me los congela Es que Me cago en la leche Que Ha salido 10 millones de Voltios Pero tiene esquiva El ataque ¿El timerion lo tiene? Sí Él lo tiene Pero El copi hielos no Y el otro Tiene un escudo Venga Vamos a utilizarlo Vamos a Sacarnos a uno Del tablero Igual no es la mejor opción Pero mira Es lo que se me ha ocurrido Venga A este lo sacamos Fuera Al otro no le ha pasado nada Pero por lo menos Le hemos bajado el escudo Y bueno Vamos a ver Maldito timerion Míralo Es que encima Se tira 300 millones De años Para Para atacar Míralo Tiquiti Velocidad Poder No sé qué No sé cuántos ¿Para qué le han puesto Una reliquia de poder Si no hace Si no hace ningún ataque Como tal Me refiero Que yo sepa Así de memoria Sí hombre Cárgate otra vez Que sí Claro que sí Ah sí Pues sí que hace uno Pensaba que no Pues no me sonaba Que el mío Tenga ese ataque Bueno pues Voltai Lo tenemos muerto Yo creo Y el pobre carampus Ahí que lo tenemos Un poco Churrascado Otra vez timerion Pesado Turno perdido otra vez Pero cuántas veces Tienes el ataque De turno perdido Cacho perro Can si no eres De verdad Es que iba al ataque Claro que sí hombre Bueno pues Vamos a hacer una cosa Como estamos muertos Muertísimos De todas las formas Creo yo Y nunca me acuerdo Bueno nunca me acuerdo Ahora sí A ver Tenemos que sacar A timerion De ahí Sí o sí Pues con congeladas Da igual Ya sé que lo noquea Y bueno Pero muérete ya Timerion Ah que tenía Al espejito No Pensaba que tenía Al espejito Vale vamos a intentar Meterle a este No De verdad Tienes el espejo puesto Tras recibir un ataque Este se reflejará Contra el atacante Me cago en la leche Pero la confusión Sí que entra Le digo perdón A los Nunca me acuerdo De esto Siempre lo hago mal Bueno pues voy a Intentar Meterle No sé si le entra No me hagáis mucho caso No sé si le entra Entra el dot Es decir el ataque Me lo como yo Pero el dot Le entra a él Ah no Me mete también Un sangrado Ostras Que santo estoy Es que nunca me acuerdo De esto Tengo memoria de pez Nunca me acuerdo Todavía no se te va El espejo El espejo Maldito seas Voy a cargar Que remedio me queda Vale se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Bueno este es mi momento De hacer algo interesante Podría confundirlo Estaría bien Pues no Menos daño Menos energía Quemadura Y sangrado Y me vuelve a tocar a mi Así que voy a meterle También veneno Ahí a Tutiplen No queda bloqueado Y no queda bloqueado A ver 12.000 de veneno 6.000 de pesadillas 18.000 de quemadura Y 12.000 de sangrado Bueno Si sobrevivimos a este ataque Iba a decir Posiblemente lo matemos Pero se ha puesto un escudo De 60.000 El campeón este Pues nada Le vamos a meter ahí Sangrado Otra vez Another time Y sombras cogerantes No sirve de mucho Pero es un Un ataque al fin y al cabo ¿Qué le hacemos? Venga A ver Todos esos dos Que te he puesto Si sirven de algo Con el escudaco Que se ha puesto Lo dudo mucho No le ha llegado a bajar Maldita sea Ala Venga Claro que sí Bueno pues nada Uy no Pues no me ha matado Sí Sí me ha matado Hombre ¿Cómo no me va a matar? Me cachis en los reyes De verdad Muy emocionante Hasta el final Pero es que Ese escudo De 60.000 Último Que se ha puesto Sobraba Si no se lo hubiera puesto Hubiéramos ganado Bueno No se puede tener Todo en esta vida ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a buscar otra cosa A ver Así a bote pronto Venga voy a ir a por este Porque mira Está ahí criotan Que es un bastodote Y si conseguimos matarlo Me va a hacer mucha ilusión Si conseguimos Igual no Vamos allá Hombre lo que más rabia me ha dado De la otra batalla Es que al final Se alarga un montonazo Para nada Eso Para perder Porque por lo menos Si se alarga Ahí se hace Interesante Pero es para ganar Pues es interesante Pero si no no Venga vamos a cojolar Ya sé que criotan no Pero los otros dos Sí Báculo de energía Vengadora Vengate lo que quieras Hijo mío Te vamos a quitar la energía A los tres Bien Y ahora con Voltaic Me voy a centrar En Lord of Atlantis Evidentemente O no No tan evidentemente Porque Igual voy a por criotan Porque como el ataque de rebote También es fuerte Para Para el Lord of Atlantis Pues igual lo matamos Y viendo que acaba de salir el ulti Pues Igual lo matamos A ver 20.000 El ulti son 15.000 Creo que son 15 o 16.000 Si no me equivoco Vale Voy a intentar asegurar Que se mueran los tres A ser posible Con el ulti Ahí está Vale Pues nada Ya lo tenéis claro chicos Patapum 10 millones de voltios Que es un mazo de electricidad Y que quedan electrocutaditos Para irse a su casa Hasta luego Majetes Pues bueno Vamos a por la tercera batalla A ver si tenemos un poquitín de Atino Y acertamos Vale 20.000 de oro Pues sinceramente Para los 20.000 de oro Me hubiera preferido La célula legendaria Pero bueno Como no se puede pedir Vamos a ver Otra vez Timerion Por todos los lados Asqueroso No me gustas Te odio mucho Tanto te odio Que ni siquiera te uso Es que Es así Venga Voy a ir a por este ¿Por qué me hace ilusión? Porque está ahí el tomate Que no Creo que no he luchado nunca Contra él El otro tampoco creo Vamos a ver esas velocidades Supongo que Timerion Me petará a la gente Como siempre Que lo que suele pasar Pero bueno Venga Devórame otra vez No Qué raro Bueno Pues oye Así a bote pronto Eso es un algo Vamos a congelar Sí o sí O por lo menos intentarlo Ahí está En Tetis ha fallado Pero bueno Está volta y delante Así que Tetis Tu vida es mía Si no me matan Estos dos Que están congelados Evidentemente Que no lo van a hacer Tu vida es mía Estás en mis manos Me gusta el diseño Del tomato Me parece muy chulo Tiene su gracia Venga Fuera energía Claro que sí guapi Y ahora Tetis Pues evidentemente Voy a ir a por ti Lógicamente Para que no me quites energía Y no me dejes Cuele el culo al aire Como se suele decir Ahí estamos Tetis Que ilusión Me hacen matarte Venga A tu casa Y bueno Pues nada Seguimos con este Ataque fuerte Nos va a quedar el tomatillo Para lo último Y le vamos a meter Pues todo el amor Que nos queda restante Y bueno Ya veis Que diferencia de batallas La primera Nos ha costado muchísimo Y al final para perder Y esta Pues en un periquete Pim pam pum Lo hemos arreglado Y lo hemos mandado Para casa Las cosas son así Y cada vez te toca Una cosa diferente Así que La jugamos Tal como nos llega Vale 20.000 De oro Compartimos A ver Ahí ¿Venga Esa célula De Violet Por ejemplo ¿No? ¿Sí? ¿No? No No Va a ser que no Bueno pues chicos Al final Una batalla perdida Dos ganadas No está mal tampoco No nos podemos quejar Y nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Como siempre Y ya sabéis Que si dais like Compartís O comentáis Se os agradece Una enormidad Muy grande Enorme Y que nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego